de la ciudad de México. El transporte extraurbano que está en el lugar para poder agilizar el tránsito en el kilómetro 77 de la ruta del Atlántico en la CA9 Norte. Esta es dirección de sur a norte, vehículos involucrados, un cabezal que está obstruyendo prácticamente dos carriles hacia el norte, daños materiales, personal de Provial está en el área, acordonando precisamente el lugar para poder realizar las labores de limpieza, habilitando un carril reversible para poder hacer más ágil el tránsito a esta hora de la tarde que ya es bastante fuerte, de hecho son largas filas de vehículos del transporte pesado y extraurbano y liviano que alcanzarán unos 3, 4 kilómetros según los últimos datos de brigada de Provial quienes están atendiendo la emergencia. Kilómetro 77, ruta del Atlántico de sur a norte.